¿Escuchas a DJ Mango? Now, greetings to the world, vice of the one big gong fil alongside Skrillex, them for law, oh wey, awo, para todas esas chicas locas, oh, 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 desde España para el mundo Sexo, alcohol y un poquito de sol, que la lleva hasta la nube, la adrenalina le sube y a su presa le pide el sexo, alcohol y un poquito de sol, que la lleva hasta la nube, la adrenalina le sube Cada vez, cada vez sacude esa arena, mi linda morena, sube la temperatura, mira como suda Cada vez sacude esa arena, mi linda morena, sube la temperatura, mira como suda Lo nuestro fue bonito mientras duró, pero, tengo que decirte que Ella no te quiere, a ti no te conviene, derramar tus lágrimas por un traidor No sabe cuidarte, no sabe tratarte, ella no te ama Sígueme en Twitter, arroba DJMango58 No sabía cuidarte, yo he tenido un blogues por un travesura, matcho de ti Si no sabes eso Si no sabes nada Si no sabes nada Si no sabes nada